Hola, yo soy Pachi y esto es Fila 13. Hoy hablaremos de dos libros de la colección Cuentos No Tan Imposibles, Los Pucs de los Hielos del Norte y Oliver y las Islas Viajeras, de Philip Reeve y Sarah McIntyre. El primero de la colección, Pasteles en el Espacio, ya fue reseñado aquí. Dejamos abajo la liga si no lo han visto. En Los Pucs de los Hielos del Norte, Shen es un niño que trabaja en un barco. Cuando el invierno verdadero congele el mar, Shen y los 66 Pucs que transportaban son abandonados a su suerte. Esta vendrá en forma de una niña llamada Zika, quien quiere competir en una carrera de trineos que solo ocurre cuando hay un invierno verdadero. Pero no tiene perros para competir, ya se imaginarán la solución. Oliver y las Islas Viajeras nos habla de un niño con una familia de exploradores, pero su mayor aventura comenzará cuando sus nuevos amigos, un viejo y malhumorado albatros, una sirena miope y una simpática isla llamada Cliff, le ayuden a encontrar a sus padres que han desaparecido. Ambos libros son muy entretenidos. Las historias son sencillas, fáciles de seguir y con montones de personajes y situaciones divertidas, ideales para niños que empiezan a leer y hasta la adolescencia. Oliver y las Islas Viajeras me gustó más que Pasteles en el Espacio, porque disfruto más la fantasía al estilo clásico, en este caso Aventuras en el Mar, con criaturas míticas marinas que la fantasía espacial. Por otro lado, Los Pugs de los Hielos del Norte tiene un mensaje de superación muy bonito y muy explícito, mientras que el de Oliver y las Islas Viajeras no lo es tanto. Se trata de una serie de fantasía para niños estupenda, ni muy complicada, ni muy corta tampoco, con mucha imaginación y divertidos personajes. A nosotros nos gustaron mucho. Muchas gracias. Cuéntenos en los comentarios si ya los han leído o cuando los lean. No dejen de apoyarnos con su like. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Woohoo! Gracias por vernos, por favor dejen su like y... No sabía que el inglés me agradaba llegar aquí a México. Yo tampoco. ¡Ah, mira! Un perrito. ¡Woohoo! ¡Woohoo!